El último momento Saludos compañeros en el estudio a toda la audiencia que se mantiene informado de todo lo que ha trascendido con esta tormenta tropical Iota y que ha dejado una gran cantidad de inundaciones en nuestro país y que en algunas partes también ha dejado destrucción Exactamente en la aldea de Tegucigalpita, prácticamente en la orilla de donde era un buen solar, un gran solar ahora lamentablemente es prácticamente el bordo de lo que es este río y ya se ha llevado varias viviendas y estamos en una de ellas donde lamentablemente las corrientes pues destruyeron por completo esta casa que estaba construida de un muy buen material como usted puede ver en imágenes aquí únicamente han quedado los restos y un par de muebles que tal vez no pudieron sacar los vecinos hicieron todo lo posible por pues extraer lo más importante, platicamos con algunos vecinos sabemos que es un momento muy difícil poder compartirlo, sin embargo es parte de lo que está pasando muchos vecinos han estado reportando pérdidas y ustedes acá prácticamente perdiendo miles y miles de lempiras Sí, es verdad, ahí tenemos una buena inversión y como se llama y perdimos todo, terminamos de sacar todas las cosas y bueno, la verdad no tenemos nada, no tenemos ni donde tener las cosas estamos en una casa de arriba pero estamos ahí buscando donde acomodarlos porque la verdad las cosas ahorita necesitamos Vamos a ver, a ustedes a qué hora salieron de aquí, evacuaron, a qué hora se evacuaron? Como tipo seis y media de la tarde Y la corriente de los ríos fue lavando y destruyó la casa, ¿a qué horas? A las siete y media de la noche O sea, una hora después Sí, una hora después ¿Cuántas personas viven acá? Somos diez personas que vivimos acá ¿Menores de edad? Son cinco Cinco menores de edad, gracias a Dios, Dios los guardó Sí, así es ¿Lograron sacar algunas cosas, vemos? Sí, solo lo que es ropa nomás, de ahí todo perdimos ¿Cuál es su nombre? María Magdalena Muchas gracias, doña María Bueno, y aquí vamos a ocupar el apoyo de todos los vecinos y también de las autoridades locales para que apoyen a estas familias que lamentablemente han registrado pérdidas cuantiosas y bueno, estos son de repente los ahorros de toda una vida, el trabajo de toda una vida aquí que ha quedado completamente destruido, ya que el río... ¿Cuántas casas aquí dañadas? Sí, ahí está una mirada ¿Cuántas casas hay aproximadamente dañadas acá? ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver si logramos platicar acá con algunos amigos Aquí estamos nosotros prácticamente en el nuevo bordo Venga para acá, amigo, venga para acá ¿Cuántas viviendas hay acá dañadas? Mira, aquí ahorita son estas dos, y para allá abajo habían otras cuatro casitas más que se llevó el río ¿Qué pasa si el río sigue rompiendo? ¿Podría entrar al pueblo? Sí, puede entrar, porque allá abajo estamos pachos, y acá arriba, y allá abajo no hay borda, la borda ya se la dejó aquí en medio, ya se la va lavando todas ¿Ustedes en qué momento van a evacuar? Nosotros ya estamos evacuados ya, para la escuela, los fuimos para ir para el centro comunal ¿No lo están cuidando? Sí, ahorita nomás aquí para ver si no el río va, para salir juegos otra vez, porque cómo Y vemos que esta vivienda también se la llevó Oh, sí, todas, la llevó, y ahí pues recatamos unas que otras laminitas para ver si se hace algo, hay que hacer una cocinita, usted sabe, para sobrepasar ¿Cómo se llama acá? Aquí le dicen el ajo, el ajo es va, o Nueva Jerusalén Nueva Jerusalén en Cuyamel Ah, no, Tegucigalpita Tegucigalpita en el municipio de Omoa Omoa, sí ¿Su nombre? Edrulfo Cruz Gracias, gracias amigo, bueno, y esto es lo que le podemos compartir, mire aquí, repito, el apoyo de las autoridades va a ser muy importante Y también de los vecinos, para poder apoyar estas familias que lamentablemente han quedado en la calle Luego de que se reporten una gran cantidad de pérdidas materiales Y bueno, repito, el ahorro de una vida entera para construir estos hogares Lamentablemente hoy el río se los ha llevado y ha dejado prácticamente viviendo pues bajo el agua a una gran cantidad de familias en este sector Nosotros con imágenes de Noris Carranza, desde el lugar de los hechos, volvemos a los estudios en Tegucigalpita